Dile que ya Ya? Dice que ya, ya, ya Ya le Ya viste? Si? Ok Sale Hola que tal damas y caballeros, bonita tarde tengan todos ustedes, estamos transmitiendo imágenes de nuestro bello pueblo de Ajuchitlán del Progreso miren que imágenes tan hermosas les brindamos esta vez sabadito de gloria sabadito de gloria aquí en Ajuchitlán del Progreso en el río Balsas amigos de Estados Unidos, amigos de donde quiera que nos vean les mandamos un cordial abrazo y saludo así es que pues desde acá les saludamos llevaremos imágenes por ahí díganme si quieren saludos y vamos a tratar de que la gente pues no se salga de control al tiempo de mandar un saludo por ahí vamos a recorrer un poquito para que vean acá como se disfruta el sabadito de gloria mi nombre es Manuel del Castillo y esta vez por primera vez llevando las imágenes y los saludamos por ahí los dejamos que vean las imágenes que hablen por sí mismas hola 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 página de Ajuchitlán saludos hola aquí estamos eso que quiere mandar algún saludo a alguien en especial de para donde de donde quieran de donde quieran para los Estados Unidos eso para María Araujo María Araujo por ahí un saludo en California en California que Dios me los bendiga claro que sí a ver Cristina Agustina ahí está Cristina Irene ¿qué familia de parte de qué que familia Salgado Maldonado es todo Maldonado aquí para que vean Castor ok saludos ya ven raza por aquí la gente disfrutando disfrutando el sabadito de gloria unas chelitas la familia y qué bonito qué bonito calor y agua y chelas buenas tardes saludos por aquí miren cómo se disfruta este es el río balsas el río balsas el famoso río balsas miren las familias cómo disfrutan ahí al fondo vemos la iglesia de San Cristóbal y de aquel lado la gente de San Cristóbal también disfrutando por su parte miren qué bonito con su familia refrescándose bueno vamos a seguir caminando para ver qué familias encontramos a ver y con suerte encontramos algún familiar de ustedes amigos que nos ven desde Estados Unidos o de aquí mismo les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo bueno vamos a tratar de llegar a donde están jugando voleibol el torneo de voleibol bien señoras y señores tenemos la gran final de voleibol su venil agradecemos infinitamente los equipos que se inscribieron a los equipos que se inscribieron con el amigo este gran torneazo nuestro amigo Omar chofer de la ruta de ajustar saludos saludos tenemos el manguito con chile las roditas quieren mandar un saludo especial para los apasionados que nos ve por ahí la página de ajustando el progreso saludos saludos para la gente que radica en la Unión Americana saludos gracias hermano gracias y aquí están las botanas miren manguito con chile miren aquí hubo aquí hubo aquí hubo aquí hubo sale gracias hermano vamos a traerle de favor a los equipos que salgan de la cancha porfa triquis salgan de la cancha porfa de este lado Marías vamos a meternos vamos a meternos hasta el fondo a ver si no porfa aquí los muchachos de Tlapehuala nos piden de favor no sé si se pueda aventemos primero la final varonil y luego las femeniles que ellos son de Tlapehuala se tienen que ir y luego también tienen familia también en el río y en el puente y pues ahora sí que agradecemos que ha venido hasta acá la porra la porra muchachos la porra la porra pero acá son tres todo el equipo y ustedes les agradezco les agradezco bien entonces iniciamos con la final varonil agradecemos al equipo de Tlapehuala que siempre nos ha acompañado a Jaciel a Yael a Isaí gracias les agradezco finitamente de manera personal ya que siempre me acompañan en los torneos gracias agradecemos también al equipo de de Oficial a mi amigo Jorge Yáñez gracias Jorge gracias siempre me acompaña Canijo gracias bien señores y señores vamos a brindar un aplauso a estos equipos de voleibol varonil el aplauso fuerte y vamos a brindar un aplauso por el equipo de Los Chocos tenemos a Marco Antonio Oscar Zabaleta el aplauso pásenle a la cancha tenemos a Vicente Antunes el aplauso y tenemos a Pablo Mendiola el aplauso equipazo de Los Chocos por el equipo de Tlapehuala tenemos a Jaciel Díaz el aplauso tenemos a Yael Rodríguez el aplauso naturalizado Tlapehuatlense Yael y tenemos a Isai Sánchez el aplauso que partidazo por la gran final tenemos los dejo aquí los micrófonos de Sainz suerte para los dos equipos porque son las habilidades de las de lo de lo físico salen suerte al equipo de Tlapehuala por el que ha llegado a la final aunque anduvimos cambiándonos los calcetines los tini la chingada dejamos hasta los guaraches Sala para el compa el gordo ese de polonito de gris compadre el chor negro que aguante viejo todo el día desde las 12 del día jugaron los guantes de Tlapehuala en Tlapehuala de el compa ustedes bien saben que conocen al profe Germain Allende por ahí agradecemos de parte de de la Ramona del Valdez agradecemos también la participación de audio que nos invitaron la audiomanía audio seger son gracias y siempre nos han invitado los guaches hasta las guachas toda la raza que nos que nos han invitado a sus grandes eventos gracias porque les ha gustado la música y el ambiente que hemos reído para los allendes situación 6 sale guaches vámonos al partido se viene el saludo el saludo perdida al especial y que gane el mejor y que haga la mejor jugada está como el fútbol el que primero la haga que la haga compadre suerte el equipo de Tlapehuala de los Chocos si Chocos Chocos sale guache suerte y adelante se viene el balón en juego se viene la bola pero del balón vámonos el abierto señala todo listo la final varonil en el voleibol de playa compadre aquí en la rampa del balsas aquí en Río Grande sale vámonos ahí está vámonos recio guaches esos son puras bombas y cañones sale a todos los rato que está piseando les saludamos en esa en esa vamos a tarde les saludamos para el médico veterinario saludos seguimos seguimos el cito en esa hermosa tarde un saludo para Marquesín ahí al fondo o no Marquesín con el baile para el profe Goyo baila rayo o no Mane para Víctor Mendoza rayo rayo vale Víctor para Váñi vámonos se va se viene qué bonito vámonos pasa la guaches eso y esta la perdida porque no tuvo confianza Váñe ya bajó el sol ahora sí si guaches ahora sí se va a ver quién es quién es quién para el gordo le duele la pata le duele la pata a mi padre está bien está bien está bien échame un 6 para acá Marcelino sí ahí está viene viene de los mejores juegos la final Baronil la pehuara con los chocos chocos pero presidiendo Lea ahora me dice lo voy a ver otra vez con por la calidad la final la final de equipo contra equipo la pehuara contra los chocos compadre la pehuara la pehuara le pongo a chuchitán contra la pehuara a chuchitán contra la pehuara señoras y señores palmenco saludos pejón trámasela con este hijo de la chingra nada más de aquí para la ropa de Arcelia para la ropa de Arcelia se viene se viene porque pues la tabaleta mano no van no tienen que pasar vio vámonos se lo pego a la se lo pego al chitón vámonos se lo pego ¡Ay, ay, 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 ay! Esos son bonitos, señoras y señores. Estamos en la final. Estamos en silenia audio. Soy Gerson, la de silenia de Pro Profe. Para mi hermano, soy un urbano. Para que te vayas a domingo. Y un servidor, un gerador urbano. A Jerry. No, cuando se lo saque a la gente, no es. A la raza de Juchilán. Saludos, para la raza de Morelia, Michoacán. Para los contenidos. Saludos, saludos. Saludos para Juchilán. Para que te acompañen. Para todos los extranjeros. Seguimos en el encuentro de los Chocos. A Juchilán y el equipo de La Pehuala, señores y señores. Integrado por Mendiola, Antunes y Zabaleta. Los amigos de La Pehuala. Muchachos de la barba. Muchachos de negro ese. Que estábamos desde temprana hora de la tarde. Y bajo el rayo del sol incandescente. Entregándose así. Con ese bonito deporte de voleibol. Chocos. La Pehuala. Tocó Red La Pehuala. Tanto para Chocos. Voy a apagar el barco. En ese bonito sábado de gloria. 16 de abril. 16 de abril. Voy a ir allá. Qué bonito clavó. Este Oscar Zabaleta. Y se viene la final de las mujeres. Después de ese encuentro. Muchachos de La Pehuala. Gracias por entregarnos su tiempo y su espacio. Al nombre del profesor Germain Allende. Recuerda que es un encuentro familiar. Gracias. Para el Inge Migue. Para el doctor Bernabé. Gracias. Sergio. En la progresión aquí estamos presentes. Audio. Audio Seiger. Seiger Sound. ¿Qué tal? Recibe la Pehuala. Saludos, 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 saludos. Seguimos transmitiendo en vivo. Saludos, chavos. Saludos en vivo para la gente. Claro que sí. Saludos, paisanada. Saludos, por favor. Feliz la convicción. Por favor. Gracias. Gracias. Pues bueno, banda. Aquí seguimos transmitiendo en vivo. Les brindamos imágenes que está de lo que está pasando aquí en Ajuchilán del Progreso Guerrero. Hoy, sabadito de gloria, festejando en familia. Miren nomás, qué hermosura. Después de dos años de pandemia. Este, nos dieron luz verde para poder festejar. Y miren qué bonitas imágenes. Son las 7 con 5 minutos. Y el sol todavía a gran altura todavía. Si lo alcanzan a ver el sol. Miren nomás. El calorcito todavía se siente. Y seguimos, seguimos, seguimos. Disfrutando. Llevándoles las imágenes de aquí. Cómo se disfruta. Sabadito de gloria en Ajuchilán del Progreso. Mi nombre es Manuel del Castillo. Y los saludo por primera vez aquí. Transmitiéndoles estas imágenes. Miren nomás. Miren nomás. Qué hermosura. En familia. Y todo muy bien por acá. Por acá están las micheladas. Allá al fondo está el torneo de fútbol. Digo, perdón, de polibol. Y allá están las cervezas también en las cabañitas allá. Para el que quiera disfrutar. Y que no haya pretexto. Para que no disfruten el día de Sabadito de Gloria. Vamos a seguir recorriendo la orilla del río. Para que vean. Y la paisanada que nos ve por allá. A ver si alcanza a ver su familiar por aquí. De aquel lado la gente de San Cristóbal. Festejando a lo grande también. Vamos a ver si podemos llegar hasta allá. Donde el barco está transportando a la gente. Desde San Cristóbal a Juchitlán. A Juchitlán, San Cristóbal. A ver, vamos a tener que pasar este pequeño. Esta pequeña brecha de río. A ver qué. Si no nos caemos. Pero les llevamos las imágenes. Para que ustedes lo disfruten a fondo. En vivo y a todo color. Hola, hola, hola. Río Balsas. En Ajochtlán, el progreso. Vamos a seguir caminando. Para llevarles las imágenes. Más bonitas que puedan disfrutar ustedes. A través de nuestra página. Por ahí mandamos saludos allá para la gente que nos ve. A ver, saludos. ¿De dónde nos ven? Rasita. Israel Salgado. Saludos. Rosa Elena. Marquina Rodríguez. Saludos. Saludos. Vamos a ver si alcanzamos el barco. Para ir y venir. Llevarles las hermosas imágenes. Y transmitirles desde el lado de San Cristóbal. A ver si lo alcanzamos. Gracias por ver siquestiz. Hola. Ay,os. . Hola. 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 Por aquí ya estamos cerca Ya el barco ya salió otra vez Ya no lo alcanzamos Pero vamos a esperar a la otra vuelta Desde aquel lado se ven Las familias muy felices Disfrutando sábado de gloria En Ajuchitlán y San Cristóbal Miren, ahí se va el barco Ya el barco ya es de motor Ya no es de Ya no es manual Ya se modernizaron Ya le pusieron motorcito Y por ahí viene Yo creo que me alcanzó a escuchar el pensamiento Para poderles llevar la transmisión Que creo que vino especialmente hasta acá por México Bueno raza les mandamos saludos Saludos, saludos, saludos Disfrutando el sábado de gloria En Ajuchitlán del progreso ¿Está para allá? ¿Está para allá? Gracias Vamos a ver Vamos a ver De aquel lado Para ver las familias Que se están disfrutando Les mandamos un fuerte abrazo Paisanada Y a los que están trabajando Pues Ni modo Ni modo Les mandamos un fuerte abrazo Y pues Los invitamos Para que Nos visiten Los invitamos Néstor Apoy bites if Salt Si Khid Ni 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 Saludos desde la página de Ajochitá de Progreso Transmitión en Vivo, ¿quieren mandar un saludo? Saludos a todos La página Ajochitá de Progreso Oficial Queremos llevar las imágenes a todos los paisanás que nos ven a través de la página, saludos a nuestro amigo Saludos a todos Saludos a todos, a todos Saludos, a todos, a todos Saludos, gracias Para que vean que bonito aún se disfruta la pasada en barco ¿Qué? a ver vamos a bajarnos antes de que nos dejen y transmitir imágenes pues como ven amigos ya estamos por el lado del lago de san cristóbal también para que vean cómo se disfruta acá de este lado del río transmitiendo desde san cristóbal sí 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 órale pues ahí está ya la preparamos para acá con los de magnate gracias por dar la oportunidad la versión ranchera me gusta el compositor joan sebastián claro que sí dice más o menos así me gusta tus ojos me gusta tu boca me gusta mi local rosa de tu piel tu presente de ayer me gusta me gusta todo todo me gusta de ti me gusta tus manos cuando te salvo solo todo en nervios de pensar que pudiera tocar tu cuerpo de cuerpo y alma no me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta bailecer pensando que me quieres bien la gente, esta historia es el mayor de mis placeres me gusta todo me gusta de ti y y para Crispeed, para Cris Berroja, para Lucia, para Memo, ahí está, para toda la raza. Buenas tardes, raza de San Cristóbal, la página oficial de Juchitlá quiere mandar algún saludo, página oficial de Juchitlá quiere mandar algún saludo, a la gente que nos ve a través de Estados Unidos y todo, un saludo allá para la gente de Estados Unidos, de parte de sus camaradas de aquí de San Cristóbal, eso, suerte, hermano, a ver, un saludo para mi carnal, patatas que le dicen, a ver, jefe, algún saludo, un saludo para todos mis amigos que tengo aquí presentes, eso, es la página oficial de Juchitlá, cuando gusten, gracias, gracias, gracias. Pues como ven amigos, la gente de San Cristóbal, disfrutando, refrescándose, a lo máximo en el río Balsas, que bonito es disfrutar en familia, mucho turista, pensábamos que no iba a haber turistas, pero sí, si hay demasiados turistas y este, agradecemos ya que ayudan con su presencia a la economía de por acá de Tierra Caliente. De aquel lado a Juchitlá. Vamos a ver acá que encontramos, a ver si no nos corren, siempre arriesgando un poquito, porque ya no sabemos si es adecuado, preguntar o mandar un saludo acá, así es que antes de todo vamos a preguntar, y si nos corren, pues, tenemos que irnos. Buenas tardes familia, página oficial de Juchitlá, del progreso, quieren mandar algún saludo, página oficial, un saludo, gracias, hasta luego. A ver, por aquí hay una señora, quiere mandar un saludo, claro que sí, gente que nos ve por allá de, desde Estados Unidos, a ver, ¿cuál es su nombre, doñita? El grande, para toda la familia. ¿Cómo se llama usted, doña? Rafaela Vargas. Ok, ¿para quién es el saludo? Para toda la familia Vargas, que está en Estados Unidos. Ok, perfectamente, muy bien, de seguro la van a ver, este... Gracias. ¿Es la página oficial de Juchitlá? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más, algún saludo? No. ¿No? Gracias. Dale. Gracias. Como ven, amigos, gente de acá bonita de San Cristóbal, disfrutando. Y de aquel lado de Juchitlá, disfrutando, qué bonito de familia, sábado de gloria por acá. ¡Qué lindo! Bueno, vamos a tratar de regresarnos, para ver si alcanzamos el barco. Ya que no le pagamos, hasta que nos regrese, hasta a Juchitlán. Hasta allá, el Cristo Rey, el cerro que se ve desde allá, a lo lejos es Cristo Rey. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Conozame! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! César, aquí estuve contando con nosotros Bueno, nosotros vamos a echar el último telito con la pasada de respiramos ya que tenemos una rueda de la música que nos está ahí Muchas gracias por habernos acompañado esta única tarde, entramos desde el año pasado y a lo mejor nosotros somos amigos de Maltratos Musical Gracias a camarada Valentano y señor Martaño que nos ha preparado también un integrante muy importante en la orientación de nuestra tarde Bueno, ahora sí, vamos a despedirnos el marihuana, que dice el señor de las cenas vamos a echarlo lo que pasa es que lo vamos a retirar ¡Ahhh! ¡Malvi! 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 y la otra ya no allá un saludo para el pego vamos a echarle esa canción del señor de las canas a los dos que están allá en el sur pegados a esos que están levantando la gorra al sombrero esta canción va a echar para ellos el señor de las canas un saludo un saludo y agregando alturas cuando recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras se volvieron los años y en su rostro una madeja y transformó su sonrisa tal vez solo por una mueca si encuentras sobre el camino a un hombre que va llorando dile que a diario en mis rezos su rumble voy pronunciando la joven de mil veredas de cuatro, dos y calles viejas y la joven de mil de mil. ¿quién es el chofer? Se me lleva ya Porque me lleva Bueno amigos Creo que Ya se me perdió el conductor Del barco Para regresarme A mi pueblo Voy a tener que esperar Y pues bueno Me voy a subir al barco Para ver No sé si haya Vamos a esperar A ver a que hora llega Mientras tanto les brindo Las últimas imágenes Que tengo por aquí Desde San Cristóbal Bueno Paisanado Les mando un fuerte abrazo Yo voy a seguir esperando aquí al chofer A ver a qué hora regresa Lo voy a buscar Para que me regrese mi Pueblo lindo de Ajutlán No sea cosa que me quiera atravesar Al río cuando me fui de mojado Pero bueno Aquí seguimos A ver si tenemos chance de transmitirles a rato Va a haber carrera de caballos Y vamos a ver si les llevamos las imágenes Por ahí Les mando un fuerte abrazo Manuel del Castillo En esta ocasión Les mando un fuerte abrazo Y a todos ustedes Que se la pasen bonito Sabadito de gloria En San Cristóbal Y Ajutlán del Progreso Sale pues banda Que estén bien Saludos, saludos, saludos Sean felices